Denuncias Denuncias Patrullando las calles de la capital, el equipo de denuncias se percató del deterioro en el puente ubicado en el barrio La Bolsa entre el parque El Soldado en Comayanguela. Su barandal presenta daños en su estructura, las que habrían sido ocasionadas por algún accidente vehicular. El llamado a la disponibilidad para las autoridades municipales del Distrito Central puede intervenir e invertir para su debida reparación. En la colonia Las Casitas Calle La Felicidad, atrás de la Universidad Privada Católica, demandan el cambio de un poste puesto que este esté en medio de una propiedad. Asimismo, denunciaron la falta de servicio energético, pues pese a pagar de manera mensual, el servicio no es recibido. Hace más de tres meses que este poste está quemado. Mire, aquí solo alumbra este poste. Todas y mentes, todos los postes de estas colonias están quemados. Es uno que otro que hay postes que alumbran. Porque tal vez, con la menos que se va la luz, ya no vuelve a alumbrar. Porque como cada rato la quitaban antes la luz, entonces los focos se fueron quemando. 22, 34, 38, 32. Porque tenemos problemas aquí con los postes, porque aquí este poste no alumbra. Y aquí es una gran oscuridad en la noche. Y estos postes están cobrando a todos los que vivimos aquí, este poste lo pagamos. Y no es justo, sí, dale en el recibo. Su denuncia es importante y por esa razón le pido nos llame al número 3204-9284. Con las imágenes Alejandro Aguilar y la edición Gustavo Cortés. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro. ¡Denuncias! ¡Denuncias!